Vi como que si algo se asomara atrás de ese arco Como si se asomara y se metiera Saben que ya no va a seguir Vi como que si se asomó algo Y se hizo para atrás Como que se vio algo wey ¡Aquí alguien! ¡Aquí alguien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! En cada una de las esquinas se encuentra una figura muy extraña Si ustedes la analizan Es una figura mazónica Que es el compás y la escuadra de los mazones En cada una de las orillas los tiene Ya que como todos sabemos Porfirio Díaz era un maestro mazónico Entonces se dice que Porfirio Díaz fue el que trajo la mazónica Hola que tal amigos, hoy venimos a explorar Una exploración de anoche Aquí ando con puro máster, allá está el máster ¡Luis! ¡Luis! ¡Miren! ¡Eh! Tiene la cámara Ando con pura farándula del youtuber No los conozco la mayoría Pero... Ya me dijeron que yo voy a cargar las mochilas Pero pues ni modo, yo soy el novato Así que vamos a darle a la exploración hoy A ver que tal nos va Allá arriba ya están esperando para bajar ¿Mande? Hoy venimos como 20 canales diferentes Yo no más conozco a Jalisco desconocido A Silent GDL Y pues hoy me tocó conocer a muchísimos youtubers De los más prestigiados de Jalisco Y vamos a entrar a lo que son las galerías Y trantes de aquí de Guadalajara Y allá vienen arriba otras Otras personas, otros canales Está muy sofocado Pero lo que sí les puedo decir es que Huele particularmente distinto Lo van a conocer A través de este lente Larrado por su servilleta Un lugar que muy pocos han podido acceder Y estos son Los túneles de Guadalajara Pues hoy venimos a visitar lo que son las galerías trantes Originalmente estas galerías fueron construidas para abastecer de agua Guadalajara Ya que en su momento cuando se cambiaron Que venían huyendo de Nochitlán Por lo mismo de que no tienen agua Pues la idea fue buscar una zona con agua pues Para abastecerse del vital líquido Que es sumamente importante Entonces Pues esta zona les pareció un poco mejor Nada más que se toparon con Los mismos errores que habían tenido en el pasado Que era el desabasto Aunque contaban con los Veneros del agua azul Este El San Juan de Dios El río San Juan de Dios Que en su tiempo era agua limpia Llegó esta persona y Pues con un proyecto que había ya consolidado ya en Veracruz Que era abastecer de una ciudad de agua Llegó esta persona con sus conocimientos Era un fraile Bisueta creo que se llamaba Llegó ahora sí que con sus ideas Para darle abastecimiento a la ciudad de Guadalajara Él fue quien construyó estas galerías Miren allá arriba Alcanzamos a ver Una alcantarilla Una tapa de alcantarilla Serán unos 15 metros de altura yo creo Me acuerdo Esto me recordó a la tumba de tiro que bajé Allá la vez que fuimos a A Chatlán Caray este murciélago sabe Vamos para acá Y toda esta agua viene desde Desde Colombo Ese fue el mejor punto que hallaron para abastecer de agua Guadalajara En aquel entonces Nada más que hacía Hacía falta Aliento Tengo una mentalidad abierta Con grandes conocimientos Para poder lograr lo que este hombre logró Que era abastecer La ciudad de Guadalajara Vamos a ver si no nos salen allá los Los del hombre lagarto Lo bueno que vengo con mucha gente La otra vez que me trajo Jalisco desconocido Venía me metí yo solo Y la verdad se ve así Me dio un poquito de miedo Miren completa oscuridad Pueden ver aquí el agua me llega Prácticamente 30 centímetros de agua Ahí está un canal más abajo Ese tendrá un metro de profundidad Bueno Vamos a seguir con Con el trayecto aquí Vamos a ver qué Encontramos Supuestamente la otra vez que vinieron El Hath Island Quédale Le salieron unas luces Y pues ellos tuvieron un poco de miedo No sabían lo que era Entonces se regresaron Allá vienen Allá atrás Se fijan Y ya vienen ya Y en el camino nos podemos topar con estos tubos Hay que tener cuidado Nos podemos bloquear Y pues Cucarachas Es lo que He notado que hay Miren amigos Estos son los Los filtros de los veneros Que nos vamos a ir encontrando O sea O sea es pura Pura agüita nacida Perfectamente se la puede tomar uno Sin problemas Miren Miren puras cucarachitas Es lo único que Estoy viendo que hay Aquí hubo un derrumbe Miren Estoy viendo unos arcos bien chingones amigos Esto creo que va a ser Lo mejorcito Algo diferente Que vamos a ver Miren Estos arcos que hicieron Quizás tenían pensado Hacer un canal hacia allá No sé No sé Porque Está medio raro esto de Estos arcos Miren Yo pienso que sí Que raro que Nada más que en esta zona haya Este tipo de arcos Yo pensé que iban a ir hacia adentro Pero no Caray no me había fijado Pero de este lado también están los arcos Yo que como que los taparon Me gusta para que sí haya Tenido alguna conexión Pero No sé Quizás sea una pared oculta Porque no son voladoras Todo está bien Aquí lo taparon definitivamente Aquí se ve la marca del arco Me gusta para que sí lo hayan tapado Qué raro Quizás ahí está El tesoro de los mártires Ya que según en el tiempo de los cristeros Los hacendados, los de las casonas pues Utilizaban las galerías para huir Quién sabe Miren Miren amigos Esta cucaracha se la chingó un hongo Tira güey Guachala Es un hongo güey Le agarró el hongo Y se le metió Y la mató Y de ahí aventó sus esporas Y otra vez vuelve a hacer el mismo ciclo güey Mira guachate Miren amigos Yo lo que estoy notando que Estuvo iluminado Estas galerías estaban iluminadas eh Luis Sí güey Mira Tenían iluminación Es lo que Estaba notando desde allá atrás Pero creí que era Algo al azar Pero ya vi que no Incluso aquí ¿Para qué te gusta que fueran esos tubos, Luis? Había bombillas ahí güey Bombillas Sí, había bombillas Las grandotas antiguas Bájala Órale entonces Sí se Guau No pues Yo pensé que nada más eran para Para el agua ya O sea que estaba el túnel ahí Nada más Ahora sí que Órale Entonces sí se metía mucha gente aquí Luis Se metía mucha gente En un momento Cuando pasó una cristiada Ey Había nudos Había agua Y se comunicaba Varios kilómetros debajo de la casa pues Pero se utilizaba esta madre Oye Esa es agua limpia Es agua de venero güey Bueno amigos Miren Estos túneles siguen por cientos y cientos de metros Y no se terminan Dicen Luis que Lo va a llevar ahorita a un lugar donde Una vez le salieron unas manos Calcadas así en la pared con barro Ahorita vamos a ver si Si nos lleva Y pues sí la verdad que Si está misterioso este lugar Yo pienso que sí De repente viniendo solo si te Ha de salir algo Miren una X Para el tesoro allá Una X y dorada A la mejor marca un tesoro Ahí atrás de ese muro Miren como la naturaleza busca la manera de sobrevivir Miren atravesó la raíz El muro la bóveda de De este De esta galería Atravesó Y miren ahí está chupando su agüita Para que vean como La naturaleza es muy lista Muy inteligente Como saben que aquí hay Agua para Para bebé Miren Miren ahí sigue habiendo más arcos Y creo que Sí me gusta para que los hayan tapado La huella me está llevando hasta las rodillas A ver si no sigue subiendo al nivel Porque me va a tapar Yo soy el más chaparro Miren esta raíz Como se trenzó Que bonita raíz Guau Guau Miren la de su Esencia Que bonita raíz Miren Hermosa Esta parte se derrumbó Miren Miren Tiene esta su siembra Ya se vino abajo pero pues ya le echaron un colado ¿Saben que? No se derrumbó Hicieron una obra aquí Destaparon Y volvieron a tapar Les digo porque porque estas varillas son recientes no son muy viejas O sea en los túneles Entonces esto Hicieron alguna obra Y lo volvieron a acomodar amigos Pero A lo mejor si ya tiene unos 15, 20 años Porque los polines Ya se los comió la madre naturaleza Bueno seguimos para adelante amigos Este luz Este luz que todavía falta muchísimo Ahí lleve luces adelante amigos Pero Se me hace raro que haya luces porque Según yo ya se fueron todos los que estaban explorando Ya se despidieron de nosotros que ya se iban Y yo aún Sigo viendo luces No vaya a pasar como lo del otro día Espero que si sean Los exploradores Los youtubers que están a Que vinieron con nosotros Porque si no Silent el otra vez Que vino Supuestamente le salieron unas luces y no No eran de ellos O sea no era de su equipo Había otras personas Es lo que creyeron ellas Pero ¿Quién sabe? Dijeron que a lo mejor eran los seguristas Pero la verdad Seguristas En medio de la noche No creo No creo que hayan sido seguros La seguridad aquí Y parte aquí para que van a cuidar Solo hay agua Entonces para que van a tener seguridad aquí amigos Allá hay luces adelante Pero ya estoy viendo que si Si son parte del equipo Entonces ya Ya se me quitó un poquito el temor Ya que vengo Ya me les adelanté a Luis Y a Adán de la Rosa Somos los tres que venimos Prácticamente juntos Miren amigos Si hubo un derrumba creo que fue el que Nos dijo Luis Toda esta parte ya se derrumbó Miren aquí hay parte de lo que son los arcos Obsérvenlos bien Quizás Le cayó mucho peso En algún momento Estoy viendo que aquí la galería Está totalmente hueca desde No sé Varios kilómetros Ya está hueca por arriba Tendrá como más de un metro fácil Inclusive hasta allá Está totalmente hueco Como se Se le hizo la misma forma Como si fuera otra galería Alterna Miren que bonitos Arquitos de cañón De medio cañón Cuanto se aventarían para hacer todo este trabajo Y como lo hicieron Quizás Abrían primero la salca Y ya hicieron Lo que es la bóveda Pues para mi sería lo más lógico Escarbar Hacer todo lo que es la galería Y ya volver a aventar la tierra Quizás Para mí Así lo hicieron Mas no sé La verdad yo nunca he hecho una galería como esta Y yo creo que nunca la voy a hacer Pero Para mí sería lo más lógico eso Miren la galería por cientos Miren amigos Hasta una llanta Cómo fue que cayó una llanta aquí amigos Miren ahí abajo está una llanta Creo que aquí ya es la zona donde Luisa cayó la espada Luisa de Jalisco desconocido Y aquí en esta galería se encontró una espada Yo creo nunca le he preguntado si ya la Dató En qué fecha Más o menos la hicieron Nunca le he preguntado pero Aprovechando el día de hoy Pero esta hay una espada muy antigua Entonces quiere decir que Aquí se roquean los tristeros A lo mejor yendo de De los soldados Aquí Bueno Aquí ya hay Piedra Piedra de río Tanto rodado Quizás por aquí venga Algún lecho de río No sé Toda la forma hay pura jada A lo mejor aquí había algún río A ver vamos a ver aquí No, no se ve nada Pero ya aquí hay Arena de río ¿Cuántos kilómetros habremos caminado ya? Unos cinco o diez No sé No sé Ya llevamos como dos horas caminando Ya se me quedaron hasta allá Lo bueno que estoy rodeado de gente Allá como a un kilómetro adentro No sé No, no Es fácil es un kilómetro donde están estos Muchachos Tengo gente Para acá atrás viene Jalisco desconocido Y ya da Entonces me siento Procedido Yo creo que ya ha pegado Ah no manches, mira Wow Creo que este era el búnker que me dijo Luis No manches, está increíble Vamos a pasar a verlo Miren aquí abajo Ahí está Como un pozo A lo mejor de aquí ya trae bien el agua No sé Quién sabe Aquí se ven algunos anclajes Y una escalera de caracol Muy bonita Como las que me gustan Sí, aquí definitivamente aquí ya trae bien lo que son las aguas Miren porque ahí va el tubo De aquí la bombeaban toda el agua Quizás aquí estaba la bomba Miren, vamos a pasar para acá ¿Por qué? Ahí como otro cuartito Ah, está bien chingona esta escalera No manches Qué bonita Wow Y sigue, y sigue, y sigue Vamos a subirla A ver hasta dónde llegamos Vamos a seguir esta escalera A ver hasta dónde llegamos Está definitivamente chingoncísima esta escalera Muy bonita Ahí está Este tipo de escaleras me gusta hacerlas a mí Ah, no manches ya Esta ya se siente Hasta que quema Súper caliente Está más lobo, vale Mucho aguano Creo que mucho murciélago Y aquí está la alcantarilla Y Si pueden fijarse La escalera aquí fue cortada Pusieron la La bomba La bóveda Ah, no manches Miren Aquí este trabajo lo hicieron Al parecer A ver Esta viga Es del año Ay wey Sabe que soy yo amigos Es del año 1880 A ver si me alcanza a apreciar la cámara Del año 1880 Está bien sufocado amigos Aquí yo me voy a bajar yo porque Se siente súper caliente Eso O sea A lo mejor hay gases aquí Se siente Muy gacho Miren qué bonita escalera amigos Chulada Está altísimo este Este tramo Está muy bonito Miren ya Aquí ya se siente más fresco Estaba súper sofocado ahí Y empiezo a sentir fresquecito Ay no manches Qué chingón lugar amigos Guau Me confundí aquí Me norteé Miren Otra bóveda Y como un cuarto enorme Este es el El búnker que decía Luis Coronado 920 mililitros 920 mililitros Se ve muy antiguo esta botella Se ve muy antiguo esta botella Sabe de qué sería Muy increíble este Este lugar amigos Mi primer vez que recorro Estas galerías Está súper 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 chingón Gracias a Luis estoy conociendo esto Y Asylum Que son los que descubrieron estas galerías Estos túneles ¿Dónde estás? ¿Me fijaste aquí? Ya sé Se los aplico güey No mames Aquí es donde puedes dejar el El de gafas Está chingón No mames La escalera está bien chingona Oigan vamos a hacer una dinámica amigos Aquí aprovechando que estamos Con el buen Luis Y con el buen David Me recomienda El queridísimo Luis Que hagamos un ejercicio Si lo quieren documentar amigos Estaría genial Amigo David Amigo Luis Sí Yo lo estoy grabando Voy a apagar yo mi luz Para poder tener la mano disponible Y no para lo que están pensando Ahí está Traigo en mi bolsillo Uno de los Figuras De los stickers Que más bien Vendría siendo como una especie de parche Del buen gafo 423 Le preguntaba a Luis En dónde sería el área adecuada Para poderlo colocar Y que algún afortunado Se lo gane Si ustedes que están viendo Conocen este lugar Y quieren venir por él ¿Dónde me sugieres? Queridísimo Luis Viendo las escaleras Hasta arriba Ay joder Pues que me acompañe El David Que me acompañe El David Sí, vamos No cualquiera lo tiene Yo ya tengo uno Ya me lo regaló Entonces ese va a ser Mi segundo muleto De la suerte Porque ya tengo uno Un regalo Que me dio Luis La verdad Sí, güey Estamos debajo De los cercos de Guadalajara No sé si No mames ¿Tanto hemos caminado? Abajo de los cercos de Guadalajara Dice Luis que estamos ¿Puedo decir? Es increíble ¿En el video? ¿En el video? En el video Miren amigos Para que se hagan una idea Donde vamos a dejar El parche Del señor Gajo 423 Es en estas escaleras de caracol Estas escaleras de caracol Que llevan hacia un punto histórico De la ciudad de Guadalajara Cuando lleguemos a la cima Les voy a revelar En que lugar los encontramos Les voy adelantando Y les comparto una experiencia Tanto para el buen David Como para el buen Luis Abarca Hace un tiempo yo trabajé En la quinceava zona militar Que ahora es el actual Edificio De cultura En el estado Y había un área escondida Que no les puedo revelar en donde Que tiene esta misma estructura Yo casi estoy seguro Que la construcción data De las mismas fechas Que desconozco cuando haya sido Pero es idéntica Incluso yo creo que está Un poco más tétrica Aquella zona que les estoy contando Pero para que se hagan una idea Si algo los conecta Es este vestigio O esta parte histórica Que les cuento La arquitectura también Une los tiempos Y este es el caso En la construcción Y reconocimiento De esta área Luis ¿Qué se llama? El búnker Mira nada más que guapo Te ves Pinchillo esa barca ¿Eh? Ay Vamos Y acá se siente bien sofocado Ah Si güey ¿Por qué se siente tan sofocado aquí güey? ¿Está tapado? Si está tapado Está sellado Ya de hecho aquí ya se acaba ¿Dónde lo ponemos carnal? Pues Guau Pues aquí Si Si me haces el paro tú lo pones Ajá Miren Aquí con el poderosísimo David Que lo voy a usar a la cara Si ustedes notan Se está empañando La cámara amigos Es porque Se siente muchísimo la presión La humedad Está muy carnal Porque obviamente No hay circulación del aire Voy a tratar de limpiar un poquito Perdón ustedes lo van a ver en cámara Y le voy a pasar al buen David Que es súper fan del buen GAFE 423 Salúzame un poquillo hermano Ahí está El parche Del buen GAFE Lo vamos a colocar justo en la cima de esta área ¿Te lo paso Fernando? Si Privilegiado Ahí está Que se animen Aquí va a estar Yo creo que más a la vista Bueno ahí si está bien difícil wey Ah Bueno aquí Ahí está miren Ahí está Ahí está Y lo vamos a dejar justo Ay hijo de su puta madre Esto si sería una caída Considerable amigos ¿Cuántos metros serán? Como 20 Está un chido Ahí está Aquí lo dejamos señores Ahí está el parche de GAFE 423 Ahora si les vamos a revelar en donde nos encontramos Según el buen Luis Abarca Estamos justo debajo de los arcos de Guadalajara ¿Nos puedes contar un poquito de esta Este sitio mi queridísimo Luis? Te voy a contar una buena historia Y una teoría que yo tengo ¿Has aprendido esto verdad? Si Ok Te voy a contar una buena historia y una teoría que yo tengo de aquí Nos encontramos debajo de los arcos de Guadalajara Que era para dar la bienvenida ¿Cómo poníamos los lentes? Para dar la bienvenida a las personas que venían visitar a Guadalajara Una de las colonias más Para las personas más pudientes del cielo de Guadalajara Era por acá esta zona de acá Pero antes que existieran estos grandes arcos que conocemos nosotros Antes existió una estructura que era totalmente de metal También eran dos arcos como los que vemos ahorita Que en la parte de arriba se le conoce como la Plaza de las Banderas Un dato que muy pocos conocen Ahí es la Plaza de las Banderas En una sala que está ahí muy bonita Antes de hacer todo esto que les estoy contando Existían unos arcos de acero Ahí se llamaban los arcos de fierro o arcos de acero De Porfirio Díaz Búsquenlo en internet Y si ustedes aprecian esas figuras En cada una de las esquinas se encuentra una figura muy extraña Si ustedes la analizan Es una figura mazónica Que es el compás y la escuadra de los mazones En cada una de las orillas los tiene Ya que como todos sabemos Porfirio Díaz Era un maestro mazónico Entonces se dice que Porfirio Díaz Fue el que trajo la mazonería Al estado de Bueno aquí a Jalisco y a Guadalajara en general El panteón de Belén El de Mezquitán Por donde sea ustedes pueden ver Tumbas mazónicas Entonces esos fueron los primeros símbolos ocultos Que se trajeron a la ciudad Y yo creo que en especial Ahorita que Adán les empiece a documentar Más estas son donde estamos Que conocemos como el búquer Acá a un costado existe como una antesala Y ahorita ya está tapada de tierra Y se ve que todavía existía para abajo Entonces yo creo que posiblemente Aquí esos primeros mazones Quizás en su momento Fue como una especie ahí de Sub santuario, templo, no sé O logia, no sé como se le llama Donde se reunían Es algo que yo siempre... No hablemos más, vámonos ¿Cuánto tiempo quieres que te... Diez minutos No, diez minutos No, diez minutos No, diez minutos Me metimos a un lugar que dice Luis Que nos ha animado a meterse Prácticamente vamos arrastrándonos Arrastrándonos Y... Ahí termina todo Me decía Luis que pasaba un río Pero no Está... Derrumbado Y hasta ahí se acaba No hay nada más Allá abajo Solamente filtración Quizás seguía más para adelante Pero... Esto ya se tapó Esta parte... Parece que sí ha venido hasta gente Hay un vidrino Entonces no me corté ahorita Me metí porque... Vengo arrastrándome Esta parte... Está muy pequeña Muy reducida Pero... No, no hay nada que ver No, no voy a meterse aquí ¡No hay nada! No, solamente... Un derrumbe pequeño Y esta botella de whisky Pero ya está vacía Lamentablemente vacía Sí, fue lo malo No valió la pena Oye, para... Ahí alcanzan a ver mi luz ¿De qué lado? Ahí era la venta Ah, ok Pensé que iba... Solamente jal Y derrumbe Todas las paredes eran de... De jal Eh... Como que... Se filtra, güey Del de... De atrás del derrumbe Pero nada más era... Pero tú sí pudo haber seguido más ese túnel Sí, seguí... Yo lo que vi sí seguía más Pero se derrumbó Y ya de ahí no... No se puede pasar Está totalmente bloqueado ¿Valió la pena la experiencia? Pues... Sí Pues sí, güey Siempre vale la pena Siempre vale la pena Siempre vale la pena Ahí está Eso, chingada Vamos Vamos a la pena ¿A qué te dedicas tú, Carlos? Eh... Yo soy... Constructor, me dedico a la blañilería Ajá Este... A eso me dedico ¿Es de los que cobre caro, más o menos? Este... Cobro por lo que hago O sea, cuando no haces nada tampoco... No... No, pues... No, güey... Si no... No haces nada... Pues para qué... ¿Qué pasó? No mames Sí, güey... Pasado de ver... ¿Estás bien? Sí, güey... No, güey... Pero no veo murciélagos, güey... No, no, güey... No fue murciélagos, güey... ¿Qué fue? Me dio un vergazo en la cara, güey... No mames... Te lo juro por Dios, güey... Ah, ching... ¿Estás bien, güey? Sí, güey... Es que no es murciélagos... Yo sí oí el golpe, pero no... No, güey... ¿Pensé que te habías caído? No, me dieron un vergazo, güey... Ah, ¿tos fue el golpe lo que se dio? Sí, güey... Porque yo oí el chingadaso, pero... Pero pues dije... Ya se cayó, Luis... No, güey... Yo pensé que fue un murciélago, güey... No hay nada... Me dio un vergazo en la cara, güey... No mames... ¿Quieres seguir? Paramos... Ok... Un desplazamiento... Que ya no hay nada... Ya no hay nada... No hay nada... Entonces, vamos a esperar... Para la siguiente... Venga, amigos... Dijo Luis... Aquí había como una puerta... Que merecía... La pena subir... Pero... Ya vimos que la puerta Solo conduce A una alcantarilla Es todo lo que Lo que hay aquí Solo está este muro Está este muro De piedra Pero no hay nada más Solamente era una Entrada y salida Miren Qué chingón de tomar Están muy interesantes estos lugares Me viene a la memoria Todo lo que pasó En aquellos tiempos La guerra De los cristeros Todo eso aquí Quizás hubo Derramamiento de sangre ¿Me imaginan venir aquí Que de repente veamos algo adelante Algo tenebroso Yo así vendo todo el rato Con la mente Ya apuesta a que En cualquier momento puede Sí 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 Miren Ya llegamos A la caja de agua Miren Ya me sé Policías No mamos Ya llegamos a la caja de agua No miren Este es el Sí 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 Miren Este lugar es el Más increíble que estoy viendo Para un lugar especial Arriba alcanzó a ver La rama Y esta es una especie de cámara ¿Se la puede decir? Una especie de aljibre Gigante Miren el producto Todo lo que más Está por allá Es que si ustedes estuvieran aquí Es impresionante Está metido aquí Arriba hay una placa Bueno Miren amigos Voy a caminar un poco rápido Para recorrer este tramo No sé si Si vayan a venir Estos muchachos para acá Pero veo como hartos aquí Entonces por eso me metí No sé si vayan a venir A grabar para acá Pero Bueno yo sé Meterme Porque se ve Interesante este tramo Vamos a ver Qué tanto podemos ver amigos Miren Aquí hay Muchos arcos No alcanzo a ver nada Hacia adelante Esto era lo que me llamó la atención Por eso me metí Estos arcos Se ve Interesante Nada más que aquí ya Ya huele raro Como que Como que se mezcla Al agua de naves Ya huele medio raro Mira Hay más que de todos Ya no sé Ya no se ve Ya no se alcanza a ver Ya no se alcanza a ver Yo creo que me voy a regresar ahorita Voy a ir a mirar un poco más A ver si veo Algo interesante Ya sé Aquí Se ve que hay mucha agua de arriba Aquí el agua se ve media Medio turbia Acabó Acabó Vi como que si algo se asomara atrás de ese arco Como si se asomara y se metiera Saben que ya no va a seguir Vi como que si se asomó algo Y se hizo para atrás Quizás fue un murciélago No sé Pero algo Color negro Y los murciélagos No estoy viendo que se ven grises Mejor le voy a dar para atrás Acabó Acabó Ahí se ve abajo No manches No mamas Y se ve abajo Saben que soy yo ¿Qué? Saben que vi algo No sé Como que si Si se hubiera asomado Y se hubiera metido ¿Y si llegaste a la zona eso? Llegué hasta ahí Pero el agua ya se ve sucia De hecho huele hasta drenaje ¿No te da el olor? Sí, aquí Se regresó Aquí es agua de daño No, 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 no Quiero reviviarme para allá Y aparte dice La de mi Y ahora aquí que se regresó Se animó Se vio que se ha desatado Y ahora aquí que se regresó No es que ya huele medio alto ahí Luego la neta Como que se vio algo Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien No vamos Corre 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 Cuidado No ves a golpear arriba huele Bueno amigos Ya llevamos Casi tres horas Recorriendo estas galerías La verdad está muy impresionante El lugar Pero yo creo que te llevarías Un día entero Para recorrerlo por completo Yo creo que está más Porque aquí atrás Se dividían tres túneles Entonces Se imaginan Agarrar un túnel Y que te lleve Kilómetros y kilómetros Bajo la ciudad Entonces Posiblemente Un día no baste Para recorrerlo por completo Parece que no Pero si está cansadillo Sofocado Ya me empecé a sentir como Sofocado No sé Tal vez ya sea la falta de aire No sé Pero Lo bueno que aquí ya no hay Casi agua Ya estamos Un poco secos Igual traigo unos tenis Unos calcetines extras Porque sabía que nos íbamos A meter al agua Estuvo muy interesante Lo que nos platicó Luis Allá del De lo que le llaman El búnker Dice que posiblemente Ahí Eran sus juntas Mazónicas Porfirio Díaz Y no sé Que tanto Esa historia la verdad Nueva para mí Pero si estuvo Miedo interesante Todo eso Ajá ¿Vienes aquí? ¿De dónde me metí? Aquí pensé que era otra cosa Es solo un venero ¿Quién sabe? Vivo un ruido Pero van a ser los muchachos Que vienen allá atrás Salió medio maniaco Lo bueno que vengo acompañado Porque Venir solo a nuestros lugares La verdad Sí estaría medio Medio complicado Se puede ver claramente Ya una conexión de luz Ahí se ve dónde estaban Los focos Los bombillas Eran focos grandes Aquí Ya ve iluminación Se metieron a hacer Algunos trabajos Y pusieron Su iluminación Aquí Salió medio maniaco Salió medio maniaco